hola qué tal mi nombre es fran arves y en aire flores hoy daremos un pequeño test tal o un linux tip no sabría cómo llamarlo realmente pero vamos a ver lo que es el reclón ya que esta herramienta nos va a permitir utilizar google drive como sistema de respaldo para nuestros servidores en el linux cabe resaltar que hemos seleccionado reclón primero porque nos permite una interacción por consola netamente clic y como sabrás nosotros cuando somos sysadmins cero interfaz gráfica o cero hui entonces esa es una de las mejores alternativas ya que el que estábamos utilizando desde el año antepasado si no mal recuerdo que es g drive que eso es un binario ejecutable que se descargaba en genio linux que también encontrarás el vídeo acá en nuestro canal lamentablemente la comunidad no siguió aportando y el mantenedor por la persona que lo mantenía pues obviamente no siguió actualizando el proyecto entonces debimos de buscar una alternativa para ello encontramos el reclón el cual nos va a permitir esto tú me preguntarás fran en por qué estás utilizando google drive como sistema de respaldo sabiendo que hay tantas alternativas como amazon s3 y bm esto a sur lino de etcétera primero por el costo realmente sabes que las empresas buscan costo-beneficio y tener casi que los mismos resultados con google tenemos una gran ventaja en comparación al mercado a comparación a esas soluciones hasta la hasta es mucho más económico esa solución es mucho mucho más económica la de google drive o google one que hasta el mismo storage de google obviamente no puedo hablar de las cintas o almacenamiento en cintas de google y la amazon ya es porque es mucho más económico pero si hablamos de un sistema almacenamiento que se pueda administrar vía web fácilmente asequible desde cualquier lugar desde el smartphone y todo eso pues google one son las mejores alternativas porque tienen mira qué precios desde tres dólares en adelante creo que son tres dólares hasta nueve dólares si no mal recuerdo acá en colombia nueve dólares o diez dólares por dos teras que realmente es supremamente económico si lo encontramos donde otras herramientas también lo elegí esta opción o esa alternativa porque solamente requiere la instalación de un paquete no requiere configuraciones avanzadas no requiere nada al otro mundo no requiere conocimiento de crear un pocket crear una cantidad de cosas adicionales compilar paquetes compilar lenguajes de programación en mi sistema no realmente como sabrás al nivel de seguridad informática entre menos cosas tenga instalada en un sistema mucho mejor no bueno entonces hemos seleccionado esto y la opción es el reclón porque reclón porque reclón no solamente nos va a permitir con google drive sino que con otras alternativas adicionales como todos digital océans amazon s3 amazon drive esto ibm one drive entonces podemos aprovechar las cuentas que ya tenemos en nuestra empresa y optimizar los recursos tecnológicos no bueno entonces nosotros ya vemos tenemos acá vamos a pasarnos a chrome lamentablemente como sabrán las herramientas de google no es que funcionen muy bien en firefox porque pues esa es la metodología de google que me parece un una falta ética por parte de ellos que que las plataformas yo si funcionen bien en chrome pero no funcionen bien en firefox utilicen triquiñuelas para no funcionar bien en otros navegadores que triste no pero así es el mercado de este tipo de empresas bueno entonces y me estoy beneficiando de ellas que es uno por uno uno es por otro bueno entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es ingresar con una cuenta de google cierto ya sea la empresarial lo recomendable que sea empresarial si no compras el espacio almacenamiento que necesites con tu cuenta personal o creas una cuenta llamada backup service cliente tal o empresa tal pero recomendable si tienes cuenta de g suite que darte una cuenta llamada backup servidores y que hay acceso a esta consola de acá como se accede console.cloud.google.com vas a hacer una plataforma como esta muy similar a esta puede que cambie depende si tiene la versión 2 o esta que la versión 1 y en este momento no hay proyectos entonces puede ser que te aparezca un error como el que me apareció a mí puede que sí pueda que no puede que te aparezca directamente esta ventana que dice crear un nuevo proyecto vamos a crear un nuevo proyecto que se llame test claro que la velocidad cambia notablemente mira que la estaba haciendo pruebas con él está haciendo pruebas con firefox y me demore mucho mucho tiempo creando un proyecto sea demasiado o sea absurdamente demasiado después que tenemos el proyecto creado miremoslo acá mire que ya me apareció que ya está creado cierto vamos a irnos acá a la pantalla de consentimiento la pantalla de consentimiento es toda app de google bueno acá me dice que tengo que seleccionar primero el proyecto bueno acaso esto ya lo podemos cerrar bueno acá me dice tipo de uso externo si es empresarial hazle interno vale o sea si tienes cuenta empresarial nombre la aplicación backup nombre proyecto backup respaldo nombre la aplicación respaldos como lo quieras manejar el resto lo es hasta el cual si lo quieres llenar lee lo que dice ahí acepta o intenta mejorarlo acá lo estamos haciendo súper rápido listo ahora vamos acá para la parte libre vamos a buscar google drive qué diferencia en serio te invito te invito realmente a que hagas la prueba no sé si es por la configuración de seguridad que tengo en mi en mi firefox pero te invito a que hagas la prueba en firefox haciendo esta consola y verás lo que sufres para trabajar con eso te invito a realmente la diferencia es abismal la diferencia de un 90 por ciento de velocidad bueno acá ya estamos habilitando ya se habilitó listo me dice que creamos credenciales acá no no lo vamos a hacer por este lado vamos a hacer por este lado que dice credenciales bueno vamos mejorarnos acá nuevamente vamos a ingresar apps y services vamos a ingresar la dashboard acá vamos a ir instalando dnf install rcrome mirafram pero si estás en un centro es bueno que recetar que esta herramienta está disponible desde cento 7, 8, devian 9 y devian 10 listo no sé si hay para atrás está disponible puede que sí pueda que no realmente son las dos distribuciones que he utilizado pues devian 9 está hace como ya tres o tres años en el mercado así que bueno digamos que sí vamos a instalar dnf ya no estoy utilizando yo estoy acostumbrando realmente con esto estoy acostumbrando también a utilizar ya el nuevo gestor de paquetes de centos así que estoy aprovechando de una vez para ir poniendo en práctica el conocimiento adquirido bueno acá ya lo tenemos ahora sí nos vamos acá a credenciales mira que estamos acá recuerda que ingresamos por acá en este menú contextual ingresamos acá al menú de navegación apps y service dashboard bueno leí acá me apareció esto leí acá en credenciales ahora nos vamos acá para crear credenciales creamos esta out client id vamos a colocar desktop application nombre respaldo yo le coloco text porque esto es text entonces lo importante es que todo sea consecuente mira que me da un client id y un client secret en este momento te lo estoy mostrando pero ojo no lo puedes compartir con nadie vale porque yo después borro el proyecto y ya no tienes más acceso a esa credencial ahora ya tenemos acá instalado de reclón lamentablemente como mi mi servidor no tiene interfaz gráfica no tiene cubi no tiene navegador instalado que sucede cuando yo estoy instalando de reclón el auto o configurándolo realmente automáticamente llama el navegador lo abre para hacer la autenticación creo que no sé esto puede ser que exista una opción dentro de todo el manual acá realmente hay un manual súper amplio cierto es un manual realmente amplio eh solamente soy súper sincero ingresé acá se puede como dos días donde está ahorita se me perdió Google Drive Google Drive acá donde hice config y tal cual lo que hice él acá nada más listo entonces vamos a hacerlo súper rápido lo que dice scope 1 roto 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 déjanos en comentarios qué opción podemos utilizar para hacer la autenticación directamente por consola te invito a que participes y te unas también a nuestro grupo de telegram ¿no? bueno entonces yo acá mi computadora también tengo instalado de reclón como nos damos cuenta y ahora yo entro a configurarlo en mi computadora reclón config me dice vamos a crear uno nuevo si n el nombre lo va a colocar g drive para identificarlo mira que acá me dice la opción 7 es Google Drive le digo 7 cada vez salta aquí acá es por eso que debes tener en cuenta la versión y de pronto seguir paso a paso no dale todo enter así a la velocidad porque mírate que acá en CentOS cambia un poco mira que acá hay 36 servicios y este que es un Ubuntu 1804 solamente tenemos 13 servicios ¿vale? así que lo ten muy en cuenta eso muy importante bueno entonces vamos a darle 7 client ID ¿recuerdas? el client ID cerramos este de acá ya podemos cerrar también Firefox lamentablemente Google lo quiere lo odia quizás me van a quitar clientes Google llora y maneja todo monopoliza todo mira client ID client secret lo coloco abajo mira los dos datos le damos enter me va a abrir de todas maneras de todas maneras voy a abrir nuevamente Firefox porque ahorita me va a abrir Firefox cuando le enter entonces si tengo que tener Firefox abierto lo tenemos abierto le damos enter quiere hacer autoconfiguración decimos que sí es más que todo para configurar permisos carpetas y todo tipo de cosas yo voy a acceder directamente a la cuenta le digo que sí mira que efectivamente me abrió inmediatamente la el navegador previamente lo tenía abierto seleccionamos la cuenta obviamente esta aplicación no está siendo verificada esta aplicación no ha sido verificada por Google solamente procedes si confías en el desarrollador le decimos que sí realmente a mí no se me presentó esto con acá me está preguntando ¿deseas darles permiso? sí digo que sí listo listo me dice que esta aplicación TEDx va a tener permisos para hacer todo esto en tu cuenta de Google digamos que permiso listo mira su sets ahora miramos acá excelente mira ya tenemos la configuración yes is ok le damos enter cierto el nombre tal cual la carpeta el nombre listo y le damos sí todo está bien luego kit la q de salirnos ahora nos vamos para la carpeta config del usuario con el que hice la configuración y ahora me perdí busco reclon allá se ve reclon y dentro de esto encontramos un h llamado reclon com vale vamos a copiarlo reclon com y acá es root 192 168 816 creo que es .com config config acá yo tengo creado reclon vamos a ver creo que sí porque lo alcance a preconfigurar entonces él me tuvo que haber creado la carpeta ahí está pero miremos quien no me creó no tenemos ningún archivo es la contraseña creo que la escribí mal ah no ahí está listo acá ya está configurado nuestro reclon en nuestro servidor qué podemos hacer cómo hacemos para listar el contenido de esta herramienta simple y sencillo vamos primero para el juego obviamente reclon ls y el nombre de la carpeta dos puntos y entonces él me va a traer la información que está allá me la va a traer acá vale entonces cómo hacemos para subir información allá no tengo nada por acá guardado vamos a todos frank sanabria vamos a hacer un eco eco hola mundo ahí lo tenemos entonces r clone copy obviamente eso después tú lo haces en script para que funcione bien el script y todo ese tipo de cosas entonces r clone copy qué vamos a copiar frank sanabria a dónde lo vamos a copiar a g drive dos puntos si hay una carpeta pues la ruta de la carpeta pero normalmente yo lo utilizo así directamente sobre el g drive y listo mira ya copiado vamos a hacerle nuevamente un ls al g drive mire que acá lo tenemos frank sanabria este es mi computador local que tenemos acá abajo vamos a devolvernos tan tan r clone copy g drive dos puntos para la sanabria y lo vamos a copiar acá él lo va a descargar en ese momento uy me dice que tenemos un problema dice file 0 errors an error leyendo el directorio fuente si está bien r clone quiero ver el contenido a ver si de pronto lo tengo mal o algo g drive dos puntos si ahí está no sé si ahí está bien ahora no me voy a hacer quedar mal como dice por ahí listo listo ahora sí no sé que realmente tenía mal uis abrirá la ayuda sin querer frank fran sanabria r clone copy g drive realmente no tiene no tiene ninguna diferencia no sé que que había hecho de mal ah mire el nombre mira que el nombre me estaba mal sanabria si lo tenía mal copiado y sanabra así así efectivamente me quedó mal copiado capa 8 muchachos capa 8 muchachos y muchachas capa 8 tuvimos acá un problema bueno acá lo descargamos y vamos a ver un cat a ver si efectivamente corresponde al archivo efectivamente vámonos ahí está para ya podemos cerrar otra vez parios vamos ahí está acá nuevamente para acá vamos acá al mi drive ahí acá lo tenemos mira así es ya lo tenemos acá si lo mira en mi celular obviamente ya también va a salir mi celular sin problema ahora vamos a descargar este vamos a mira que está dentro de una carpeta esto vamos a copiarlo tal cual vamos a hacerle esto r clone copy y drive dos puntos la carpeta y no no cuánto pesa no me fijé cuánto pesaba creo que pesaba como 5 pesa algo entonces vamos a ver si realmente está copiando información si ahí está descargando pues parece que está descargando creo que ya terminó de descargar si efectivamente ya terminó de descargar vamos a darle un ls y un l y ahí lo tenemos en el h para entender el tamaño para entender el tamaño 4.2 megas listo como nos damos cuenta ahí me está funcionando sin ningún problema el r clone te recomiendo si efectivamente utilizar un poco la página manual si quieres a profundizar mucho en él esto solamente es una observación para lo que es google drive llegué a esta decisión final de continuar con google drive porque no encontré servidores costo-beneficio con conexión a SFTP porque la idea principal era utilizar ese FTP pero bueno no fue posible no entonces pero con el r clone vemos que está funcionando adecuadamente me ha venido funcionando adecuadamente quiero compartirlo con ustedes ya que lamentablemente lo que es el proyecto de google de g drive de la comunidad el binario ya no está siendo mantenido pero con el r clone nos estamos dando cuenta que podemos hacer muchas más cosas así que pues no siendo más si te gustó el vídeo dale me gusta compártelo y suscrita a nuestro canal si todos estos tutoriales o todos estos manuales que hemos compartido contigo te han sido de utilidad no es más me despido que pases muy buen día hasta pronto